La tintura arcoiris por el Arcángel Gabriel Saludos, yo soy el Arcángel Gabriel y traigo una carga y fuerza energética del universo. Esta vibración se conoce actualmente como proyecto general de iluminación. Es un río de luz que fluye hacia la tierra y por todo el universo del Creador. Se ancla en las células de todos los seres y activa la sabiduría. Alguna sabiduría es antigua y familiar, mientras que otra es nueva y no se ha expresado. Esta activación de la sabiduría en tus células está creando una profunda limpieza y también encendiendo la iluminación en tu ser. Así que has ganado y ganarás el conocimiento, la comprensión y el recuerdo que se requieren para que en este tiempo navegues en tu realidad y en tu crecimiento espiritual. En este momento, es importante que hagas preguntas. Haz las preguntas cuyas respuestas siempre has querido. Mientras fluye el río de luz, las respuestas se activan desde el interior de tu ser. En este tiempo de ascensión, una pregunta es como una intención. Atrae, trae y activa la energía y la sabiduría cuya incorporación en tu ser es más necesaria para que seas consciente. Mientras el río de luz fluye en este tiempo, hay un cambio de ascensión conocido como la tintura arcoiris. La tintura arcoiris está constituida por los rayos de luz procedentes del Creador, especialmente del primero al séptimo. Cada uno es una expresión del Creador. Están fluyendo colectivamente para verterse en tu ser y penetrar en él, para ser incorporados en tu ser. El Creador está enviando la tintura de luz arcoiris, conocida como los siete rayos de luz, para sustentar tu conexión más profunda con el Creador. Por ejemplo, el primer rayo de luz porta el poder y la voluntad divina del Creador. Quizá en tu proceso de ascensión, requieras acelerar tu crecimiento espiritual. Quizá necesites incorporar o expresar la voluntad y el poder divinos. La tintura arcoiris otorga las cualidades del Creador que ayudarán a la aceleración de tu ascensión. Es un tiempo para que consideres cómo quieres expresar al Creador, y también las cualidades o aspectos del Creador que quieres expresar. El segundo rayo de luz está enfocado en el amor, en la conexión con el amor, en su expresión e incorporación. Quizá en este tiempo sientas carencia de amor en tu realidad. Entonces, el alineamiento con esta energía sustentaría y completaría la actual etapa de tu proceso de ascensión. El tercer rayo de luz se enfoca en tener claridad y maestría mental, en el dominio del ego, de la mente, de los pensamientos, y en su alineación con el Creador. El cuarto rayo de luz se enfoca en la expresión del Creador, en el descubrimiento de maneras creativas de expresar al Creador. El quinto rayo de luz se enfoca en la exploración del alma, en las conexiones álmicas y en el arraigo de la ciencia de luz. El sexto rayo de luz se enfoca en la intuición, en la confianza, en la fe y en las creencias. Mientras que el séptimo rayo de luz se enfoca en la transformación de tu ser y en su conexión con las dimensiones superiores, en la exploración de tu yo espiritual y tu yo álmico con comprensión, conexión y sensibilidad profundas. Imagínate que estás comprando las cualidades del Creador apropiadas para crear la complexión de tu actual realidad espiritual, de la etapa de tu ascensión que estás incorporando y experimentando actualmente. ¿Qué imaginarías, sentirías o reconocerías? ¿Qué necesitarías para pasar a la siguiente etapa de tu evolución espiritual? Es totalmente apropiado que no sepas lo que requieres. Entonces surge la tintura arcoiris, porque cuando invoques a la tintura arcoiris procedente del Creador, los siete rayos de luz te iluminarán, lo cual significa que se alinearán con tu ser. Fluirán sobre ti y a través de ti. Incorporarás simultáneamente todos los siete rayos de luz. Entonces podrás pedir a tu alma, a tu cuerpo, a tus campos energéticos, a tus chakras y a todos los aspectos de tu ser que desde los siete rayos de luz absorban la tintura arcoiris con todo lo que requieres para completar esta etapa de tu ascensión y para acelerar tu proceso espiritual. Simplemente permite que suceda en meditación o en tiempo de silencio. Para incorporar estas energías, enfócate en tu respiración y dedícale tanto tiempo como sea necesario. En cada inhalación, enfócate en anclar en tu ser la energía. Siente que colma tu ser y tus campos energéticos. Experimenta esto por tanto tiempo como sea apropiado y sientas necesario. Y por supuesto, tantas veces como quieras. Lo que sucederá es que fortalecerás tu existencia como el Creador en la Tierra y como expresión del Creador. Fortalecerás tu conexión con el Creador así como tu expresión del Creador. Es una compleción. Es como si estuvieras organizando tu energía y preparándola para la siguiente etapa de tu evolución espiritual. Creando en tu ser, compleción, totalidad y conjunción con el Creador. Yo, el Arcángel Gabriel, siento que esto es enormemente importante en este tiempo. Proveerá base, solidaridad, apoyo, estímulo, inspiración y por supuesto, el sentimiento de conexión y unicidad. La tintura arcoiris del Creador puedes invocarla para anclarla en situaciones o creaciones, en ideas, en cosas que estés manifestando, como pinturas, o en experiencias para otros, en construcciones, verdaderamente para cualquier cosa. Ya es tiempo de experimentar mayor unicidad con el Creador. Disfruta en tu ser, la tintura arcoiris del Creador, la iluminación de los siete rayos de luz. Os agradecemos. Mi amor está eternamente con vosotros. Yo soy el Arcángel Gabriel. 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 Gracias.